¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí nos quedamos! ¡Vamos! 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 ¡Renjando! ¡熱ando! ¡Abrajando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ábrelo! ¡Ábrele! ¡Cierto! ¡Cierto a la izquierda! ¡Cierto a la izquierda! ¡Gracias! ¡Vamos a volver! ¡Lima, arriba! ¡Gracias! ¡Una, derecha! ¡Eso! Hay que andar, hay que andar Y ahora recuperamos el derecho, arriba Otro poquito, derecho, arriba Derecho arriba Derecho arriba Derecho arriba Andando, andando, andando Vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Por la muerte de mi casa Ha pasado mi señor Y al parar en mi ventana Bendiste Andando Tu bendición, buena resistance En cada año, me creo Ay, señor Bendiste 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 Bendico Why Bendiste Como ¿Quién es mi habilidad? Un parteras de defectan Con estos hombres de trono, que también vivimos en el campo. ¡Bien! ¡Bien! ¡A la elección! ¡A la elección! ¡A la elección! ¡Gracias!